Bueno, pues ya me voy a mi cita. Ahí te encargo que guardes los papeles. Ya sabes dónde. Recuerda que son muy importantes. ¿Qué, Rigo? Tengo que hablar contigo. ¿De qué o qué? De Ángela. Entra el cuarto de Isa cuando estaban discutiendo por ti. ¿Entonces ya lo sabes? Así es. ¿Vas para qué darle más vueltas al asunto? Tarde o temprano te ibas a enterar y pues aquí me tienes para darte la cara. Sí, sí, pero pues tampoco es para tanto. Mira, más bien el asunto es con Ángela. Me dijo Isa que terminaron y que a Ángela le pegó muy fuerte todo esto. Hasta ahorita se pelearon, imagínate. Eso no le hace nada bien a Isa. Ah, claro, pues es eso. Sí, 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 Isa tiene que estar tranquila por su salud y pues también por la de mi bebé. Sé que yo te pedí que viniera, pero si Ángela regresa y se altera otra vez, Isa, este, está complicado, ¿no? No, pues yo la verdad dudo que bueno, acabamos re mal y... Ahorita no quiere ni verme. Lo siento mucho, hermano, pero mira, a veces es mejor así. ¿Eh? Solo espero que no te hayas parecido otra vez, por no tener dinero con lo que ya ves. No, 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 fue por otra cosa. ¿Sí? Esa mujer es incapaz de pedirme algo a cambio del amor. El que la regó fui yo, pues ya sabes que soy a veces medio bruto. Qué lástima. Ah, ya sé, es una buena chava. Ya ocuparé. Oye, se me olvida aquí esto. Así que aquí guarda sus documentos importantes, Octavio. Sufre como yo sufrí, sufre lo que la vida... Nada que me contestas esto. ¿Ahora qué pretexto nos inventamos para acercarnos a los laureles? A ver, ¿pero por qué se fue solo? ¿Será porque tú le dijiste que cada quien vaya por su lado? Ay, Miriam, sí. Pues sí, sí, fui yo. Y si lo lastiman, no me lo voy a perdonar, caray. Ojalá que esté bien. Y tú con cuidadito con hacer cosas sin decirnos, ¿eh? Si te ocurre algo, al menos sabremos dónde buscarte. ¿Dónde está? César. Altavoz, altavoz. César, ¿en dónde te metiste? Nos tienes con el Jesús en el pescuezo. Habla, Dora. La hermana de César. Me pidió que te llamara para decirte que está bien, solo que no puede ir a trabajar. Hola. Dora, ¿cómo estás? Soy, soy Fernanda. Necesito saber si César está bien. La verdad, César está herido. Le dispararon en la espalda, pero ya está fuera de peligro. Ok. ¿Dónde está? Necesito verlo. Eso no te lo puedo decir. Dora, necesito comprobar que César está bien. Te lo ruego. Nada más dime dónde está. Intenté animar a Brenda, pero es difícil. Su madre les causó demasiado dolor a ella y a su padre. ¿Todavía no lo supera? Con tantos millones que tiene, yo ya ni me acordaría. Es que no se trata de dinero, sino de integridad. Además, me parece ridículo que después de todo, Viviana quiera pelear la herencia. ¿De qué hablas? Brenda dice que la amenazó con quitarle buena parte de su herencia. Esa móndriga vieja está loca. Por supuesto que no merece nada. Sí, estoy de acuerdo. Pero Aarón le dijo a Brenda que tienen que ver qué procede legalmente. Céseme que Trefe no sabe nada. Siempre hay manera de arreglar las cosas. Brenda tiene que ser la única heredera de Megasúper. Punto. Tienes toda la razón. Pero cálmate porque te va a dar algo. Ay, sí, mi amor. Parece que el heredero eres tú. Bueno, pues es que no soporto las injusticias. Brenda no quiere que esa mujer reciba un solo peso. Y yo la voy a ayudar. Ah, ¿y eso cómo? ¿Más o menos? Bueno, cuando se vea lo del testamento, pues voy a hacer todo lo que sea necesario para que Brenda sea la única heredera. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Fernanda. Nos tenías muy preocupadas a Miriam y a mí. Por eso vinimos. Ahora no te vayas a enojar con tu hermana. ¿Me invitas un tequilita en tu barra? Claro. ¿Por qué te fuiste solo a los laureles, César? Ve cómo estás. Te arriesgaste demasiado. Lo único que lamento es que no encontré ningún papel. Nada que nos sirva. El infeliz de Toscano se sabe cuidar bien. Y no deja huella de nada. Pues yo tuve un poco más de suerte. Mandó a Carmelo a guardar una caja con documentos y lo seguí. ¿A dónde los llevó? A una cabaña que está al final de sus tierras. Muy cerca a la salida de la carretera. No, tenemos que ir ahora mismo. No, a ver, a ver, calma. Cálmate, te tienes que recuperar, César. Eso no es cualquier cosa. Fue Carmelo. Estoy seguro que él sabe de todos los crímenes de Octavio. Pues no me extrañaría nada. Es su sombra. Hace todo lo que le pide. Probablemente estuvo cuando asesinaron a Santiago. Y quizá Carmelo fue el que me disparó, ¿no? No sé. Entonces corres más peligro del que pensé. Octavio no te ha hecho nada porque le interesas. Pero si Carmelo descubre lo que intentas hacer, puede matarte en ese instante. Fernanda, ya perdóname, ¿sí? No vamos a estar juntos en esto. Es la única manera. Te juro, te prometo que después me voy del pueblo y no te molesto más. Pero acabemos entre los dos con Octavio. Ahora ya no tengo dudas. Octavio quiere el dinero del señor Subaki y solo puede conseguirlo si Rafael se casa con Brenda. Gracias por recordarme que yo tengo cera oportunidad de volver con Rafael. Ay, mi amor, por favor, no te pongas delicadita, ¿sí? Mamá, es que tienes un modo de decir las cosas que, te juro, a veces me dan ganas de salir corriendo lejos de aquí. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿A los brazos de tu papi? No, no sé, a cualquier parte. Que no me recuerde que Rafael no me pela, que la única amiga que tuve me mandó a la goma y que ni siquiera puedo aceptar el consuelo de Beto. Eso ni de broma lo repitas, ¿ok? Y no todo está perdido. Cuando nazca tu hijo tendremos los laureles. Y solo por si acaso, digo, hace amiga de Brenda, ¿no? Ah, ¿y por qué no mejor de Fernanda? Digo, para que termine siendo la que cría a mi hijo. De esa tipa me encargo yo. Y voy a empezar a abrirle los ojos a Leticia. Pues ten cuidado, porque si buscas que Leticia cele y controle a Octavio por la campesina, tú también tendrás que alejarte de él. ¿De qué hablas? Soy la mejor amiga de Leti. ¿No tiene por qué sospechar de mí? Claro que sí, mamá, porque te recuerdo que tú no eres nada discreta. Y Leticia tampoco es tan tonta, así que mejor no te confíes, mamá. Ay. Ay. Ay, piernita, ¿cómo estás? Quiero verte a ti bailar En el cielo y sobrar Erasmo, ¿qué haces aquí? Quería darte una sorpresa, paisana, pero el que se llevó una sorpresa ¿soy yo? Ya vi que no necesitas esto para nada. Engañaste a don Luis todos estos años. Me dijeron que me querías ver. Pasa, pasa, por favor, Fernanda, pásale. Oye, ya revisé el presupuesto que calculaste y ¿qué crees? Lo voy a probar. Ah, muy bien. Le voy a contar a Rafael. Espérate, 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 Fernanda, ya en la empacadora no terminamos de hablar. Ah, bueno, pues yo creo que ya te quedó claro que no pienso pasar por encima de mi marido, Octavio. Y pues tampoco está bien que tú humilles a tu hijo diciendo esas cosas. Me encanta, me encanta que cuides las formas. Yo lo último que quisiera es lastimar a mi hijo y a mi esposa. Tú ya sabes que ellos son mi talón de Aquiles. Yo sé. Bueno, pues aclarado el punto voy a ver a Rafael. Espérate, espérate, Fernanda. A ver, dime algo. ¿Por qué no me pediste tú que le diera la oportunidad a Sandra? A ver. ¿A qué vienes? Pues es que me di cuenta que no te gusta ver a Sandra por aquí. Mucho menos que tenga tratos conmigo. ¿Y ella te dijo algo? No, pues es que no es necesario porque mira, colmillote de mamut. Yo me doy cuenta. No te cae muy bien, pero si tú quieres, pues le puedo pedir que deje de venir. Pues no. No, hombre, no es mi intención quitarle la oportunidad que le diste. Pero yo creo que lo mejor es que tú también guardes distancia con ella, ¿no? No sabes cuánto me la haga escucharte decir eso. Pero no tienes motivo para sentirte celosa. ¿Qué? Cada vez eres más importante para mí. Yo ya no puedo estar sin ti. Qué bueno que ya se siente mejor. Digo, me alegro por usted y por mi nieto. Clara, antes de llegar al nuevo amanecer, tenía un trabajo muy vergonzoso. Era la prostituta más cotizada del Burden de Chama. Es la esposa de Germán. La conocí en la fiesta de los ganaderos. La deando. La deando. La deando. La deando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.